Un papá fue a enseñarle a su hijo cuál es la diferencia entre agua fría y pecado. ¿Cuál es la conexión? Entonces llevó a su hijo al lago y lo empujó. El agua estaba fría, congelada. Entonces el hijo salió y gritó, ¡Oh! Y después el papá lo sacó y le puso una toalla caliente. Y el hijo dijo, ¡Ah! Entonces primero se congeló y después está relajado. Entonces el papá quiero enseñarle la lección para toda la vida. La diferencia entre agua fría y el pecado es que agua fría, es que cuando te caes, es que haces ¡Oh! y después ¡Ah! Y terminas bien. Con el pecado es lo opuesto. Primero dices ¡Ah! Y después dices ¡Oh! para eternidad. Para eternidad el Egeinon. ¿Sí entienden? Asegúrese que sea agua fría y no pecado. Amén, amén.